El día de hoy en la casa de los famosos, los famosos continúan con la prueba para sacar a los dos finalistas del bando de los hombres para poder pasar a la segunda fase de esta prueba de líder. Como sabes Ariana y Talib pasaron por las mujeres y ahora es turno de los hombres decidir finalmente quién va a pasar. Fernando es uno de ellos ya que solamente hizo 58 segundos en el reloj, mientras tanto vemos a Alfredo Adame, a Gregorio intentando colocar esas pelotas. Como sabes es bastante sencillo lo que es esta prueba, consiste en dar 15 vueltas en el OVNI para posteriormente colocar 5 pelotas en cualquiera de los orificios del tablero. Bueno todos los famosos rápidamente se apoyaban entre gritos y emociones, donde vimos que Adame pues iba de una por una, mientras todos le decían danza todas, Gregorio pues incluso mandaba, mandaba, mandaba y ninguna se metía al orificio. Lo que es Fernando le menciona a Robby, se ve que eres bien borracho wey porque cuando saliste girando de ese OVNI fuiste el único que salió caminando como si nada. Posteriormente hemos visto también el tiempo de Guti 1-10, donde incluso Alana mencionó, ese cuarto ya no se debería llamar cuarto de líder, sino cuarto de Guti. Ya que también ven que Guti hizo un muy buen tiempo, pero veremos si Guti y Fernando son ellos dos, junto a Talí y Ariana que se enfrentarán esta noche en la gala. Así que recuerda suscribirte para estar al tanto y veremos lo que sucede esta noche y quien se convertirá en el nuevo líder. Gracias. 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 Gracias.